Si lees la etiqueta de los alimentos que tienes en tu cocina, verás que muchos de ellos llevan aceite de palma entre sus ingredientes. Pero, ¿cuánto le cuesta al planeta producir ese aceite? Cada año se talan miles de árboles de bosques tropicales para dejar paso a las plantaciones de palma. Se estima que en 15 años el 95% de los bosques de Indonesia y Malasia, que son unos de los pulmones de nuestro planeta, habrán desaparecido. La tala indiscriminada no solo afecta al ecosistema vegetal de los bosques, sino a los animales que viven y se alimentan de estos árboles. Debido al exterminio de su hábitat, orangutanes que antes vivían en los bosques de Sumatra y Borneo, son ahora fácilmente cazados y vendidos en el mercado negro. El cultivo de la palma africana requiere de grandísimas extensiones y por ello no se ha dudado en desplazar a miles de habitantes de las zonas de bosque. En Colombia se calcula que 20.000 personas fueron despojadas de sus tierras y de sus hogares por la industria aceitera. Allí donde se planta la palma no crece nada más. Los cultivos de subsistencia como el cacao, el plátano u otros frutales se ven abocados a la desaparición y con ella las comunidades asentadas en esas regiones. La planta de palma, a pesar de tener una productividad por hectárea cuadrada muy alta, está amenazada por numerosas plagas que pueden arrasar con toda la plantación. Por esto, las palmicultoras pueden llegar a utilizar hasta 25 clases de pesticidas que protegen la planta pero envenenan el ecosistema. Podríamos pensar que la gran demanda del aceite de palma traería consigo al menos trabajo y riqueza para los trabajadores de las plantaciones. Sin embargo, la mayoría de los trabajadores proceden de países limítrofes que no conocen el idioma y que son reclutados por redes que les cobran por conseguirles este empleo. Una vez allí, sus condiciones rozan situaciones cercanas al esclavismo. Para las empresas aceiteras es más barato limpiar los bosques con quemas masivas. Se calcula que el incendio de Indonesia de 2015 arrasó cada hora una superficie equivalente a 300 campos de fútbol. Estos incendios ocasionan humos altamente contaminantes que intoxican el aire, favorecen el efecto invernadero y causan enfermedades. El árbol de la palma se planta normalmente en suelos de turba que albergaban bosques pantanosos. Al drenar el suelo para plantar la palma, el CO2 se libera contribuyendo al efecto invernadero, uno de los mayores causantes del cambio climático. El aceite de palma de producción sostenible es aún una parte muy reducida del total que utilizamos, pero al menos se está trabajando en esta dirección. ¿Y tú crees que conseguiremos revertir estos efectos?